¿Qué tal amigos de las redes sociales, los oyentes de Quimbaya Estéreo, en Quimbaya, de La Voz de Armenia, aquí en la capital del departamento del Quindío? Hoy estamos con un gran maestro, un maestro de la radio desde hace muchos años, pero venimos a hablar con él de otra cosa. Vino de otro tema importante, a la parrocha San Alfonso María de Ligorio, aquí en el barrio Los Cambros de la ciudad de Armenia. Él es Juan Manuel Correal, al que todos conocemos hace muchos años en Caracol, ahora en el canal del CN, como Papuchis. Y él está con nosotros acá, maestro, bienvenido. Cuéntenos a todos los cibernautas, a la gente que puede ver las entrevistas a través de las redes sociales. ¿Para qué le vamos a hablar a la gente del tema de la radio? Ya usted lo conoce en tantos años, pero ese tema ahora del cambio, ese testimonio tan lindo que usted tiene de Dios para la gente que nos acaba de entregar aquí en Armenia. Gracias por visitarnos, bienvenido. Sí, hombre, muchísimas gracias. No es más que una gran verdad que cuento. A la gente le pasan cosas y nos ocurren cambios y nos ocurren momentos y circunstancias que no estábamos esperando. Y de ahí se deriva un renacer. Y no sé qué a uno hablando sobre la tragedia, el derrame cerebral que cambió mi vida, sino cómo transformamos eso en una oportunidad. ¿Para qué me dio un derrame cerebral? ¿Para qué perdí el habla? ¿Para qué me quiere Dios en la vida? Pues bien, para seguir divirtiéndonos, seguir haciendo lo que hacía a través de unas conferencias, de un talk show, a través de unos libros, pero sobre todo esta vez para entregar un mensaje constructivo y edificante, un mensaje de cambio, de transformación. No hay que cambiar de religión, no hay que volverse fanáticos, no hay que convencer a nadie de nada, simplemente compartir la experiencia de vida que me ha funcionado. La fe me ha funcionado para transformar mi vida. Maestro, como sabemos que se ha muy ocupado debe de salir a hacer sus vueltas, su trabajo para ir a Bogotá. El libro, háblenos sobre el libro que está promocionando, que es un libro que me ha parecido espectacular por lo poco que he podido mirar acá hoy. Ese libro para que la gente lo vea en todo el mundo y cómo lo pueden pedir. Sí, escribimos dos libros, uno llamado Sonríe, todo está bien. Es el primer libro que cuenta la conferencia, lo que nos pasó y cómo salimos adelante de las circunstancias tan adversas. Pero también sentí que una inspiración durante 90 días escribiendo un valor de vida. Entonces, en ese libro llamado La Escalera al Cielo se resumen 90 valores de vida que creo yo conforman la felicidad. Aduciendo que La Escalera al Cielo es un cielo que está aquí ahora con lo poco o mucho que tengamos. Esos 90 valores de vida no salen ni se consiguen en el supermercado ni en la calle ni cuestan dinero. Porque tú no vas a comprar 3 libras de amor o 5 kilos de perdón. Todo está ahí, todo lo que tenemos a la mano, al alcance. Es cuestión de utilizarlo. Son los principios y valores de la vida. Maestro, muchas gracias a ustedes. Él es Juan Manuel Correal Papuchis. Años en la radio, en Caracol, en Radioactiva, con el locomotor y en fin cantidad de programas que ustedes ya conocen. Dios los bendiga por acompañarnos hoy en Armenia. Muchas gracias por compartir estos minuticos con nosotros. Muchas gracias. Hakuna Matata. Dios los bendiga.